no por lo que por ahí o no ya, por lo que viste, 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 viste o no, es así, no dale la mano bueno, ella, ella se llama la mano que yo yo lo traigo, no lo traigo no lo traigo vamos a hacerla ya, vamonos no, puto, no puedo no es que estoy parado, no ando de parás, y para afuera ya vámonos, vámonos no, él no puede vamos, vamos, Gustavo, vamos no, vámonos tu paura del caer a la vez vámonos, Gustavo, ya hay y